Ahora vámonos con Pablo Lyle y su esposa, y es que la esposa de Pablo Lyle aparece hoy en la revista Caras en México para hablar de la situación legal de su esposo, para hablar de cómo se siente y sobre todo cómo se sienten sus hijos después de esta sentencia, que pues sí es una sentencia larga, muchos esperaban una sentencia mucho mayor, pero al final de cuentas ellos pues iban a estar sin papá en casa mucho tiempo, ¿no? Y bueno, pues habló y dijo, la madre de los hijos de Pablo Lyle, dice, los llevé a terapia, es lo que dice la portada, y confesó que como junto a sus hijos ha vivido esta situación que les cambió la vida tras los hechos ocurridos en marzo del 2019 en Florida. Dice, cuando les dimos la noticia del veredicto de la sentencia me sorprendió su respuesta, pues contrario quizá a lo que yo esperaba, Mauro, mi hijo menor, reaccionó diciéndole a Pablo, papi, a lo mejor para el próximo mundial ya estamos haciendo el álbum juntos, o papi, si vuelves en el dos mil veintisiete, a lo mejor podría llegar antes de mi cumpleaños número doce, entonces sí, contrario a lo que podríamos pensar, lo han tomado mejor de lo que pensamos, imagínate que antes no tenían cabeza y hoy sin importar el tiempo que falta, ya hay fecha, pues sí, es cierto, es mucho mejor saber cuánto tiempo falta, ¿no? La incertidumbre es lo que matan. Dice que a Aranza, la mayor, sí le costó un poquito más el pensar que para cuando Pablo regrese, ella ya va a tener diecisiete años. Sin duda no ha sido fácil para los pequeños no ver a su papá, a pesar de ello, la unión familiar está siempre presente, Ana contó que llevó a sus hijos a terapia por lo mal que la estaban pasando. Al inicio Aranza no podía dormir, tenía insomnio y miedos injustificados, entonces decidí llevarlos a terapia, pero lo principal fue reconocer que para que ellos estuvieran bien, yo debería de estar bien. Claro que la terapia ayuda, pero al final del día es en casa, en donde todo comienza o termina. En casa se pueden intensificar los miedos, el enojo, la frustración y cualquier otra emoción. Esta situación demandó cerca de dos años para acoplarlos al cambio. Aranza, por ejemplo, tuvo una etapa un poco oscura, yo la voy a pintar y exponía pesadillas, pero al final estaba sacando todo lo que sentía. Fue un proceso de mucha paciencia, pero tenía que estar ahí para ellos. Mauro, por su parte, sentía mucho enojo al no poder ver a su padre mientras veía a los papás de todos los demás. O sea que los hijos de Pablo Lyle le han pasado muy mal, ¿eh? Dicen que no han recibido bullying en la escuela, que en la escuela están muy al pendiente de ese tipo de temas y que no han recibido ningún acoso. Y le preguntan cuál es el contacto con Pablo ahora que él está en la cárcel. Dice, antes había llamadas diarias y dos videollamadas a la semana. Ahora está en otra área transitoria viendo en dónde va a pasar su sentencia y la comunicación es bastante limitada. Sin embargo, él los preparó, les dijo que iba a pasar por este proceso y no se iba a poder comunicar tan seguido como antes, incluso les mandó cartas. Eso es lo que pasa con Pablo Lyle y su familia, que al final de cuentas, la familia de Pablo, pues han sido un daño colateral, ¿no? Sus hijos y su esposa finalmente han sufrido por una decisión que él tomó ese fatídico día. Y qué padre que salga ella en las revistas. No sé si se dedique al mundo de la farándula, pero pues va a tener que trabajar, ¿no? Porque Pablo pues va a estar un buen tiempo encerrado y entonces que mejor que diga, hey, aquí estoy, para que la tomen en cuenta. Y bueno, pues es que ahora lo que vemos es que esperaban la sentencia para poderlos escuchar por primera vez a ellos. Tal vez pronto podamos escuchar a Pablo en alguna entrevista, ¿no? Porque yo creo que era lo que se esperaba, ya una sentencia. Supongo que si él daba declaraciones antes del veredicto, eso podía afectar su proceso, ¿no? Y ahora yo creo que, como ya ves, Yolanda Saldívar dio entrevistas en la cárcel. Yo creo que Pablo podría dar entrevistas en prisión. Bueno, seguramente sí. Sí, ya veremos qué es lo que pasa, porque a él nunca lo hemos escuchado. No, no, no. Nunca lo hemos escuchado en una entrevista, o sea, él no ha vuelto a estar frente a una cámara de televisión consciente de estoy enfrente de una cámara dando una entrevista, ¿no? Lo hemos visto a través de lo que se veía en el juicio. Así es, 819 likes, queremos llegar a mil, mil, mil. Dedito arriba. Que suba, que suba. Muy bien. Casi seis mil personas conectadas, muchas gracias. Ahorita veía gente de Facebook, Facebook, María Reina Carmona, que ya andan por aquí. Saludos. Ajá. Vénganse todos. Anda Gerardo Murguía también. Hola, Gerardo. Hola, Gerardo, ¿cómo estás? Un saludo muy grande. Te mandamos un abrazo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Gracias.